No, no, yo voy a continuar actuando con más fuerza ahora. Tengo 42 proyectos de leyes que tengo que impulsar, tengo que ver en qué comisiones están, a través de la gente que trabaja conmigo, y tengo más de 300 pedidos de informe que no están respondiendo. Y lo que sí me duele es que van a ascender ahora los militares y policías, aquellos que yo vengo cuestionando. Ayer ya se reunió Fidel Zavala con ellos acá en la Gendarmería, con los en la base naval, los del Armado, los colorados por su parte. También pedí la interpelación del Contralor por el tema del tráfico de influencias ayer con senadores. Pedí la pérdida de investidura también del senador Lugo por haber contratado al jambolista, a ese aquí en Jolid del Chaplé, con un sueldo de 12 millones de guaraníes, más cupo y compañía, pasan los 25 millones. Y él está inhabilitado para ejercer la función pública por decreto, justamente por haber robado al Estado. ¿Qué haría usted, señor senador, en caso de que, por ejemplo, todos tus proyectos presentados terminen tu julio, por ejemplo, postergando o votando en contra? ¿Qué haría en ese caso? Y yo puedo volver a presentar otra vez a partir del nuevo periodo legislativo que se inicia en julio. O sea, yo regreso en 60 días. Hoy estamos abril, mayo, junio. Yo para el primo de julio estoy de vuelta. O sea que allí voy a ver qué pasó con todos mis proyectos. De antemano los funcionarios trabajan conmigo también. Ellos van a continuar rastreando todo. Gracias. 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 Gracias.